Una trucha y un salmón Una trucha y un salmón Una trucha y un salmón Solamente se padecen si los ves de repito Una trucha y un salmón Una trucha y un salmón Esos somos mía mía Para la comparación Me encanta salir de noche Y tú disfrutas roncando A donde yo voy en coche Tú vas andando Nuestras veladas Son un horror Si salgo te pones negro Y si me quedo de otro color Una trucha y un salmón Una trucha y un salmón Solamente se padecen si los ves de repito Una trucha y un salmón Una trucha y un salmón Esos somos mía mía Al de la comparación Aunque parezca chocante Resulta que nos queremos Más reconoce que en nada nos parecemos Yo soy de Andorra Tú de la IUN Comprende que no tenemos Aunque lloremos nada en común Una trucha y un salmón Una trucha y un salmón Solamente se parece Si os ves de repito Una trucha y un salmón Una trucha y un salmón Solamente se padecen si los ves de repito Una trucha y un salmón Una trucha y un salmón Solamente se padecen si los ves de repito Una trucha y un salmón Una trucha y un salmón Solamente se padecen si los ves de repito Bailando Clave, clave, que te dé la clave, 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 para alimentar tu corazón Pero, 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 si el chico que quiero, 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 tiene otra manera de pensar Nada, 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 gano sofocada, nada, nada, hay que ser feliz y disfrutar La, 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 bailo yo sí, bailo un poco más, bailo yo tú me vas Bailando sí, bailando poco, bailando que ilusión Choca, 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 comprobar que loca, loca, loca La fortuna es y ya lo verás Listo, 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 es aquel que ha visto, visto, visto Una solución en los demás Creo, 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 por lo que yo veo, veo, veo Que se ha de nacer con vocación Una, 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 que es bastante tuna, tuna, tuna Ha encontrado ya con vocación La, 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 la Bailando sí, bailando más, bailando tú me vas Bailando sí, bailando, bailando que ilusión Ezek kö've, veo, 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 waffle, la, 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 la Jo, la, 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 la Gracias por ver el video.